Sabon Andale medio metro Ya va a bailar el medio metro Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, solidera Ya se ha bailado el medio metro, te voy Eh, 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 eh Andale medio metro Ya se ha bailado el mocho Que baila el mocho Vamos a bailarla Bienvenidos El siguiente de la ciudad de Tala Kiko María Vamos a bailarla Ya se ha bailado el mocho Eh, 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 eh Ahí mi mocho Cheto milores de Pachuca Andale mocho Abriéntate la recua La recua mi mocho Venga ese sabor Ya llegamos Todos los sonideros TV Ya presente con sonido pirata Eh, eh, eh Las cámaras de Richard TV Andale mocho Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegaron las cámaras Barri sonidero TV Vamos a brindar Hoy no más Venga ese sabor Todos los primos van Todos los demás van acá Hugo, Eme Ya llegó el chompitas La pequeña Joseph Hermanita Ibiata La señora Carmen Todos los lamineros de San Miqui Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' allá Eh, eh, eh Andale mocho Ya se ha bailado el mocho Abriéntate el paso Abriéntate el paso de la chilindrina Mi mocho Eh, 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 eh Eh, eh, eh Viene, 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 viene Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia mera Sonidera Es el quinto aniversario Toda la equipomanía Hay con sonido pirata Venga ese sabor Ándale medio metro Ya se va bailando el medio metro de hoy Eh, 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 eh Abriéntate el paso de chavito Medio metro Eso, 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 eso A medio metro Vamos a bailarla Ándale pandita Eh, 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 eh Vamos a bailarla Toda la gente que nos acompaña Calcular pan Hoy con pirata y jensis Esta noche para dulce cáncer Échale papá Ya se va bailando la chilindrina Ah, chilindrina Ahí viene el paso de la patadita Mira la patadita, mira Mira Richard la patadita Ah, medio metro Eh, 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 eh Ah, Felipe Contreras Todos los calaverudos Es mi gilpa Ya llegan los cocineros pirateros del sabor Aquí en el gamacho Toda mi gente de Nueva York Ya llegaron todos los amigos Ándale papá Vamos a poner el sabor Ya se va bailando el medio metro de hoy Con la chilindrina Esa lindra que ataranta Es que es el sabor Eh, 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 eh Solito Solito Como dice el patito Juan Obedece a tu mamá Eh, eh, eh Y también a tu papá Eh, eh, eh A Cholondrina Vamos a bailarla Ve que es el sabor Échale papá Échale papá Eh, eh, eh Ya se va bailando el bocho Ándale bocho Bebe leche bocho Bebe leche Bebe leche bocho Bebe leche Bebe leche bocho Bebe leche ¿Quiénes son niños mi bocho? Ya se sabe la recua Los niños irán La recua La recua La recua Eh, 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 eh Vamos a bailarla Es el quinto aniversario de toda la Kikomanía Voy con sonidos piratas, señor Vamos a bailarla Ya llegó El barrio y sonidero Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ándale mi niño Échale mi niño El paso del chavito Eso, 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 eh Eh, eh, eh ¡Woo! Échese el beso, corazón Échale el sabón Mira, mira, mira su corazón, mira ¡Woo! ¡A medio metro! Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ándale, chavolondrina Ya está bailando la chavolondrina, sí, señor Ándale, bocho Taca, 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 taca Miren nomás Ya está bailando el bocho ¡Woo! Pégase el sabón Que va llegando Todos los oleos de Pachuca Que ya nos acompañan Échale, papá Échale, papá Eh, eh, eh Vamos a bailarla Mira nomás Hoy con sonido pirata, sí, señor Toda la quicomanía En su quinto aniversario Eh, eh, eh A pocho Mira nomás Bueno, mis ha Bueno, mis ha